Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Resumen de Noticias de la Ciudad de Villa Ángela, edición que corresponde a este viernes 4 de octubre del año 2019. Durante 30 minutos, como de costumbre, vamos a contarte todo lo que sucede en nuestra ciudad. Bienvenidos. Estamos a inicio de este resumen de noticias con la presentación del Plan Urbano Integral de la Ciudad de Villa Ángela. Hablamos con el señor Intendente Ingeniero, Adalberto Titipap. Hemos recibido la visita del Ministro de su Equipo de Gobierno, Ministro Monzón. Estuvo presentando junto al municipio el Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia de Chaco y también el de Villángela. Realmente es un trabajo muy bueno que se viene haciendo en forma conjunta con el gobierno provincial y el municipio. Más de dos años y medio, dijo el Ministro recién. Es un trabajo muy bueno que está plasmado ya en libros prácticamente que vamos a poder seguir leyéndolo un poco. Nosotros estamos haciendo ya previamente a lo que dice la planificación. Estamos haciendo varias cosas que coinciden con lo que ya más o menos se había marcado en la planificación. Pero, por supuesto, es muy importante seguir haciendo la edificación urbana. Por ejemplo, como dice el Ministro, son zonas no tan alejadas, que no sean bajas. Por ejemplo, tenemos problemas en muchos barrios que se hicieron zonas bajas y tenemos ahora que trabajar mucho con el municipio para poder solucionar el problema de ponerle más tierra, hacerle defensa a los barrios, hacerle ripiado, alcantarillado, cuneteo. Entonces, eso si se planifica, no sucede eso. Si no sucede eso, no se gasta tanto dinero después de hacer una obra. Ahora ya tenemos ordenanzas municipales también previstas por este proyecto que van a impedir que nadie construya un barrio en una zona que no es apta para eso. Es decir, tiene que estar avalada por el gobierno municipal y provincial para que después se pueda construir eso ahora mismo y tiene que tener todos los servicios, como agua, luz y todo lo que sea necesario. También calles, cuneteo y alcantarillado y desagües. Por ejemplo, nosotros tuvimos estos tres años muchos problemas en muchos barrios porque casi todo no cumple las condiciones de construcción que estamos exigiendo ahora. Y eso trajo muchos gastos al municipio y tuvimos que trabajar mucho sobre distintos sectores. A veces, muchas veces la gente viene de mala manera, ofendida, porque bueno, pero hizo la empresa, hay un barrio, la empresa lo ejecutó, la empresa cobró y la empresa se fue. Y el problema queda para el municipio. Entonces eso queremos evitar. Acá tenemos que hacer lo que dice la planificación, todas las cosas como corresponden, cumpliendo la ley que corresponde. Entonces cada día vamos a estar mejor como ciudadanos, vamos a poder disfrutar a Villángra en pleno. Nosotros en este tiempo que estuvimos trabajando en Villángra hemos mejorado mucho acuneteo, alcantarillado, enripiado, pavimento y se sigue trabajando a futuro y vamos a seguir el plan de planificación que ya lo tenemos elaborado por el ministro y su gente que ha trabajado mucho en eso. Así que le agradezco mucho a ustedes que lo acompañan y a todo el equipo de él y al equipo municipal por haber hecho tan buen trabajo. Yo creo que si no trabajamos en equipo con sinergia, buscando siempre un objetivo común, digamos, no vamos a lograr nunca los resultados esperados. La sinergia logra que un conjunto de personas trabajan en forma, en equipo y no individualmente. Si trabajamos individualmente no vamos a lograr nunca los objetivos que buscamos y en este caso trabajando con sinergia y en equipo y buscando los objetivos comunes que tiene el gobierno provincial con el gobierno municipal en este proyecto va a dar mucho más resultado de lo que esperamos nosotros. Siempre se logra a veces, yo por ejemplo no esperaba hacer tantas cosas y lograr que se limpie la ciudad y se pinte, sea acuneteo, alcantarillado de la manera que se hizo, pues se trabaja con sinergia, con un equipo comprometido con la comunidad y eso es lo que estamos logrando también a nivel provincial con el ministro. Pero eso, algunos todavía no entendieron bien la mecánica del trabajo en equipo. Me parece que es fundamental, no se puede pensar individualmente en hacer las cosas y ya no hay más iluminados que vengan a solucionar todos los problemas. Acá se trabaja en equipo, se trabaja con gente que tenga capacidad de equipo y capacidad ejecutiva también para lograr todos los resultados esperados. Hay un intendente que entendió que para crecer era necesario acercar más oportunidades y por eso trajo seis carreras universitarias y cinco terciarias totalmente gratuitas a Villa Ángela. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. Titipap, honestidad y trabajo, una formula sencilla. Segundo encuentro de coros aquí en la localidad de Villa Ángela con el acompañamiento del municipio de nuestra ciudad. Voces en Amistad, este sábado 5 de octubre en Esportivo Español. Hoy nos visitan Emilia y el amigo Martín, amigos de la casa ya, de años de conocidos y de establecer vínculos. Así que queremos agradecerles por su visita y en esta oportunidad vienen a invitarnos a una actividad que ellos van a realizar el fin de semana. se darán cuenta que tiene que ver con el coro, el encuentro de coro que se va a realizar en el club esportivo a partir de las 21 a 30 horas. Quería agradecerle a Emilia porque son los motores de este tipo de evento, de organización y que tienen como meta el transmitir esto que ellos saben hacer, ella y el equipo de Coreutas y de todo este grupo que trabaja incansablemente, no solamente acá en la ciudad, sino que trasciende a nivel provincial y a nivel nacional porque es lo que próximamente van a hacer. Así que Emilia y Martín, a través de ustedes, felicitarlos y agradecerles por la organización, el desarrollo, la puesta en escena de todo esto que va a ser un evento que forma parte de la agenda cultural de acá de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y que desde el municipio, desde la gestión del ingeniero Alberto Papp, estamos acompañando, participando y felicitando por todo esto que hacen, por la cultura de nuestra ciudad. Así que muchos éxitos, que todo lo que ustedes pensaron sea del agrado de los vecinos e invitarlos a acompañar a todo este grupo de personas que el fin de semana nos van a visitar y nos van a deleitar con un repertorio de canciones. Gracias, Miriam, por esta oportunidad y sí decirles que el sábado 5 a las 20 horas y 30 estamos en el Esportivo Español, un encuentro de coros que se denomina Voces en Amistad y precisamente tiene que ver con fortalecer la fraternidad entre los diferentes coros que vamos a formar parte y los vecinos de esta ciudad, de que sabemos que nos acompañan hace muchísimos años, no solamente ahora. Van a participar 5 coros que después Martín les va a contar. Nuestro objetivo es, cómo decirles, transmitir el arte que es el canto coral. Es un trabajo polifónico exquisito de mucho laburo, mucho laburo, mucho tiempo de ensayo y lo más importante que este coro, este coro de Villángela, que ya viene hace más de 25 años, es en este momento es vocacional, o sea, todos estamos literalmente por amor al arte y porque nos gusta hacer eso y, bueno, no solamente nos quedamos en Villángela, como decía Resen Miriam, ya estuvimos en Córdoba, estuvimos en Salta, estuvimos en Sáenz Peña, es decir, donde nos invitan, también con el apoyo de las instituciones de esta ciudad podemos llegar y podemos llevar nuestro arte y llevar Villángela, porque vamos en nombre de Villángela, ¿verdad? y también ahora dentro de poco nos vamos a San Luis, a San Luis, a Merlo, a un festival de coros donde van a participar 30 coros, imagínate. Nuestra meta es seguir con estos encuentros, esperamos poder repetirlos el año que viene. En esta oportunidad estamos en un tiempo difícil, ¿viste?, del país, estamos a una semana de las elecciones y, bueno, queremos con el canto, con el canto, marcar que podemos ser una sola voz sin distinción de ideas ideológicas ni religiosas. Hay un intendente que trabaja por mejorar tu calidad de vida, que sabe que no hay nada más importante que tener un techo y por eso se ocupó de construir más de 2.000 soluciones habitacionales en Villa Ángela. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. TITIPAP, Honestidad y Trabajo, una fórmula sencilla. Continuidad informativa en resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Atención, este lunes 7 y martes 8 aquí en nuestra ciudad, en el Salón Ramón Freire, se llevará a cabo la capacitación electoral para el 13 de octubre, elecciones 2019. Viene la Junta Electoral para brindar la misma. Escuchamos al señor Alberto Svensson, Secretario de Planificación y Tecnología. Sí, efectivamente estamos invitando a la población en general, debido a las consultas que hemos tenido en los últimos días, acerca de la capacitación electoral que se va a brindar el día lunes 7 y martes 8 de octubre, en el Salón Ramón Freire de nuestra municipalidad, en el cual se va a hacer la capacitación oficial dictada por el Tribunal Electoral de la provincia del Chaco. La capacitación esta va a ser en los horarios de 9 de la mañana a 12 y por la tarde de 16 a 19. Van a ir terminando y comenzando capacitaciones cada hora, hora y media, más o menos van a ir comenzando distintos grupos. La capacitación se va a dar en el marco de estas elecciones y va a ser la del voto tradicional y la del voto electrónico. Van a venir con los dispositivos tecnológicos para realizar la votación electrónica y bueno, le van a explicar el funcionamiento, la puesta en marcha, el escrutinio en ambos sistemas. Para todas las personas que hayan sido designadas presidente de mesa o son fiscales y quieren asistir, porque aclaro que está abierto a toda la comunidad en general que quiera asistir, pueden venir, informarse y aprender de cómo es el procedimiento electoral. Les reitero, los esperamos el lunes 7 y el martes 8 de octubre en el Salón Ramón Freire en el horario de 9 a 12 y por la tarde de 16 a 19 horas que van a estar comenzando los cursos de capacitación electoral para las personas que han sido designadas fiscales, presidente de mesa y el público en general que quiera aprender cuestiones técnicas y mecánicas del procedimiento electoral. Hay un intendente que reconoce el esfuerzo de los trabajadores de Villa Ángela con el mayor de los compromisos, pagar en tiempo y forma todos los sueldos municipales. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. TITIPAP, Honestidad y Trabajo, una fórmula sencilla. El jueves 3 de octubre pasadas las 20 horas en el Salón Ramón Freire de nuestra localidad se presentó el Plan Urbano Territorial de nuestra provincia y además el Plan Urbano Integral de la Ciudad de Villa Ángela. Hablamos con el Ministro Guillermo Monzón. Hoy es una jornada muy importante para el municipio de Villa Ángela porque después de 3 años prácticamente hicimos el estudio permanentizado de todo el municipio para tratar de llegar a un plan de crecimiento y ordenamiento de Villa Ángela que lo merita por la importancia que tiene a nivel regional en el sur de la provincia y fundamentalmente por su historia en relación al campo, a la ciudad y era importante empezar a pensar la ciudad a cada 10 años. Recordemos que la planificación se establece en los elementos generales de crecimiento de la ciudad por lo tanto acá se ha trabajado con todo el equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Urbano con el equipo de la Facultad de Arquitectura y con todo el equipo que hay que destacar, la participación activa que han tenido los equipos municipales ya sea la parte ejecutiva, así como también los empleados y también los concejales que eso de destacar, como recién lo decíamos, los concejales han tenido una activa participación porque justamente los concejales son personas que conocen el territorio y son personas que después tienen que hacer ordenanzas pertinentes a la planificación urbana de Villa Ángela y lo han demostrado su participación activa, pero más que nada la decisión política que ha llevado adelante el municipio de Villa Ángela, en su intendente en pensar la ciudad de acá a 10 años y eso debe destacar porque eso eleva a la política porque justamente lo que plantea el intendente es transgredir su gestión o sea, supera una planificación de acá a 10, 15 años, él seguramente no sabe si va a estar pero sí está pensando por los vecinos y eso es importante y un plan determina muchas obras importantes y fundamentales para que todos los vecinos de esta ciudad puedan tener una mejor calidad de vida se establecen desde proyectos grandes de desagües globales como fue muy importante en los últimos meses, volteamos las lluvias como también proyectos de otra escala, menores pero tan importantes de la cotidianidad de la gente como tienen que ser veredas, pavimentos, ripios, desagües globales de los barrios son cosas fundamentales y estratégicas para la vida del ser humano por lo tanto es importante empezar a pensar de esta manera porque cada vez la planificación tiene que ser una herramienta de gestión tiene que ser que los intendentes lo utilicen todos los días pero para eso hay que tomarlo en serio y responsablemente para hacer un trabajo concreto, como acá lo dimos hoy donde el plan concreto quedó en este plan urbano, un documento técnico pero con alto conocimiento del territorio que fue hecho con actores del territorio y con la capacidad técnica y eso es importante tener en cuenta y que está vinculado con un plan estratégico territorial no es algo caído o inventado en oficinas sino que tiene muchos hechos en trabajo y también lo que hay que destacar, este plan urbano y este plan estratégico son instrumentos necesarios para buscar financiamiento para obras estratégicas cualquier gestión que uno haga a nivel nacional o a nivel internacional lo que te piden es un proyecto, te piden un plan estratégico entonces justamente porque los financiamientos que se consiguen no van a ser un proyecto aislado, tiene que ser un proyecto en el marco de un plan de desarrollo estratégico y acá tienen un plan urbano vinculado al plan estratégico territorial de la provincia del Chaco que justamente en el mes de junio presentamos junto al gobernador de la provincia en la ciudad de Saspeña, donde participaron los 70 municipios justamente tratando de construir un modelo de futuro para todos los chateños bueno, fundamental primero por la decisión del gobernador de la provincia en continuar con la planificación porque tenemos que recordar que la temática de la planificación se empezó a implementar en la provincia del Chaco desde el año 2010 y eso es importante tener en cuenta en el año 2011 se crea este ministerio que tiene una función estratégica de empezar a instaurar la planificación en los gobiernos locales y eso es importante, desde el gobierno provincial después la articulación con los municipios y es lo que destacar de que los intendentes han comprendido la necesidad de empezar a darse cuenta del rol fundamental que tienen los municipios en su territorio, ¿por qué? porque justamente lo planteamos, hoy la población chaqueña como toda Latinoamérica la población urbana se concentra en las ciudades y las ciudades cada vez tienen mayores desafíos desafíos de generar espacios para agregar a estas familias de un lote, de una vivienda, de infraestructura, de mayores capacidades a las escuelas en los centros de salud, en hospitales, o sea, hay una gran demanda que te genera la cantidad de población que se va concentrando en los centros urbanos y ahí es donde justamente es importante la planificación y es ahí donde los municipios han entendido y han articulado con el gobierno provincial y otras áreas también podemos destacar que hemos trabajado con la Universidad Nacional del Nordeste en este sentido, donde es fundamental también las áreas de conocimiento que estén participando activamente en este proceso y la verdad es que es muy importante el trabajo que se ha llevado adelante gracias a la decisión política del gobierno provincial y las decisiones políticas de todos los municipios, en este caso del intendente Titipap, que la verdad que ha demostrado de superar las barreras naturales de la política donde está planteando justamente una ciudad para el futuro y creo que Villa Ángela va a marcar la diferencia en los próximos años Hay un intendente que recorre Villa Ángela y decidió ocuparse de las inundaciones construyendo bisagües en todas las calles pavimentando más de 150 cuadras comprando 30 nuevas maquinarias y herramientas y estando siempre cerca de cada vecino hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer Titipap, honestidad y trabajo una fórmula sencilla Unidad informativa de resumen de noticias Este fin de semana, iniciando hoy viernes, sábado y domingo aquí en nuestra localidad se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Golay compartimos la conferencia de prensa Muchas gracias por venir a acompañar este momento que es de comunicar, informar y difundir las actividades que se desarrollan y de qué manera está formada nuestra agenda cultural para este fin de semana y una de las actividades que se van a desarrollar en este fin de semana está a cargo del gimnasio Orito Los responsables dueños son amigos nuestros siempre con este espíritu de colaborar, de formar y de generar eventos que tienen que ver con los niños así que nosotros desde la gestión del ingeniero Alberto Papp y de todo su equipo tenemos como eje transversal de esta gestión el deporte por lo tanto queremos felicitar a ellos a todas las personas que trabajan a todos los niños, a la familia, a los papás que también intervienen para que este momento sea posible y que nuestra ciudad este fin de semana viva una fiesta del deporte de la actividad física, de esto que nos hace tanto bien y que tanto necesitamos como seres humanos así que agradecerles a Silvín, a Peca y desearles todo el éxito que se merecen por ser tan buena gente y de estar generando todo el tiempo este tipo de actividad desde nosotros vamos a procurar acompañar hay muchísimas actividades el fin de semana pero seguramente en algún momento vamos a hacernos presente es lo que tenemos pensado bueno, durante el día viernes, sábado y domingo 4 y 5, 6 de octubre realizamos el segundo encuentro nacional de volei que es en aniversario porque cumplimos dos años de vida y bueno, el torneo se denomina Elma Pericede Vigil que es Orito y bueno, y que vamos a recibir 36 equipos de toda la provincia durante estos 3 días donde la cancha principal, la sede principal va a ser el Club Juga y la subsede el Club Zambero estos 36 equipos van a estar jugando Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce y lo lindo de esto es que la mayoría de los equipos van a estar llevando su trofeo en cualquier puesto que sea porque compramos 24 trofeos para todos los equipos y bueno, realmente una fiesta que para nosotros es un orgullo hacerlo acá en Villángela y como dijo Miriam, siempre estamos trabajando por Villángela por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestra juventud y realmente muy contento porque a través de nosotros, de nuestra familia hay mucha gente trabajando los padres, las empresas, los comercios y por sobre todo la Municipalidad de Villángela a quien tengo que agradecer al señor PAP a todos sus concejales y a toda la gente que de una u otra manera están ayudando porque vamos a recibir más de 300 chicos y esto es imposible hacerlo solo así que muy agradecido, muy contento por el apoyo de toda la comunidad como te dije y bueno, que estas cosas se pueden hacer siempre con ganas, con buenos criterios, con buenos valores se puede hacer no es fácil más en esta época pero nosotros como Orito, como Fundación lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo porque esto no nace en nuestro torneo hoy yo hace 28 años que lo vengo haciendo hubo un parate de 2 años y bueno, nació Orito y lo volvimos a hacer así que muy contento y muy agradecido por los equipos que vienen de afuera porque ellos también lo hacen al torneo y por toda mi comunidad Bueno, yo soy Silvina Bucil la señora de PECA responsable de Fundación Orito Centro AFA en realidad lo único que puedo hacer en este momento es agradecer agradecer a la Municipalidad de Villángela porque no solo para este evento apoya al deporte sino que siempre nos ha apoyado estemos donde estemos siempre hemos recibido el apoyo de ellos que esto no se hace solo como decía PECA se hace con mucha gente atrás con mucha voluntad por sobre todo de los comerciantes de la gente de los padres no solo de los padres de los chicos que van a nuestro gimnasio sino también de otras instituciones agradecer infinitamente a dos comercios que durante todo el año nos apoyan a través de la ley de esponsorización que es la Angelotti SRL a su responsable Federico Varela y al responsable del supermercado Larriero que es Felipe Com agradecer también a Hugo Roger porque él siempre nos da una mano y nunca digamos nos quitó digamos su voluntad de poder hacer estas cosas porque el Club Zambero va a ser subsede de este evento y eso es muy importante así que agradecer a toda la comunidad y que se prepare la comunidad los comerciantes la gente en sí de Villángela porque va a haber mucho movimiento en Villángela espero que el tiempo nos acompañe un poquito más pero si no igual va a salir todo muy bien porque está todo muy pensado y muy organizado así que agradecer infinitamente a todos quiero decir que lo voy a partir en Villángela Gracias por ver el video Propuesta para este domingo 6 de octubre del año 2019 Abre sus puertas nuevamente el cine Bernardo Álvarez Las propuestas, la cartelera y la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!